¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy empezamos nueva serie, vamos a ver el inventario del equipo de Movistar Koi. Ya me diréis si preferís ver jugadores o equipos, pero en los comentarios me gustaría que me dijerais quién queréis que sea el próximo. Así que vamos al lío, vamos a empezar con el Tito Mopo, chicos y chicas, ya que tiene tres cuchillos. El primero es este Bayonetta Masacre de Bayonetta Slaughter en estado de Fiel Tested. Luego tiene, que personalmente es el que más me gusta de su colección, este Talon Doppler. No sé si es fase 3, fase 4, pero está bastante, bastante chulo. Y por último, este M9 Slaughter. Me llama muchísimo la atención que tiene un M9 y un Bayonetta de la misma skin. Cosa a decir, este Slaughter está cerquita del Factor Inu, ¿vale? Este es Minimal Warp, está muy cerca de Factor Inu. Luego que tiene AK Fire Serpent, chicos y chicas, una AK mítiquísima en estado de Fiel Tested. Está súper, súper chula. En cuanto a guantes, tiene los Amphibious Well Worn. No se nota mucho el desgaste, exceptuando en la zona de los nudichos, que ahí se nota bastante. Pero, como digo, están muy, muy chulos. Sin lugar a dudas, unos guantes han subido de precio, están bastante guays. M4 a 4 Asimov con pegatinas de Krakow, de Fergot, nada, nada mal. Luego tenemos la mitiquísima Derseliger Blaze en estado de Factory New. Y por último, chicos y chicas, mención honorífica a medallas de Pickens que tiene. Porque tiene, fijaros, chicos y chicas, SL de Colón, Pickens 2014, Dreamhack 2014, Colonia 2015. Por lo tanto, son bastante, bastante antiguas. Y muy poquita gente tiene estos trofeos. Así que, Mopoz, desde el comienzo de CSGO a tope. Mopoz, desde el comienzo de CSGO a tope. Turno de DBG. Vamos a ver lo que tiene nuestro IGL. En este caso, M41S, Fosfor Azul, Factory New, tuneada. Está bastante guapa. Creo que DBG tiene bastantes skins tuneadas. Vamos a verlas, porque también es interesante. En cuanto a guantes, algo mejor que los de Mopoz. Unos Vice Field Tested. Unos Vice que han perdido. La verdad, con el cambio de CSGO a Counter Strike 2. Pero, sin lugar a dudas, son de mis favoritos. Luego tenemos un AK-47 Cubismo. Que me vais a decir, Black, ¿pero qué hace este tío? Pues no tengo ni idea. Pero es la 148 del mundo. Un Float muy, muy bajo. Con las pegatinas de Movistar Raider cuando se clasificó en su primer Major. Como sabéis, este ha sido el segundo. Luego tenemos una USP Kill Confirmed Battle Scarred. Con pegatinas de Navi. Si no me equivoco, pues me parece que de este último evento. Bueno, AK-47 Headshot. Está otra Factory New. Está muy, muy guay. Pero creo que lo he visto más con la Cubismo. Y por último, chicos y chicas. De Seleagal Ocean Drive. En algo desgastado con estas pegatinas de 2020 de Face. Turno de Adam, chicos y chicas. Turno del Romanito. Y empezamos con mi MP9. Porque esta es mía. Se la he prestado. La MP9 de Brasil, chicos y chicas. Las pegatinas de MyVR. De hecho, la cuenta de Made in Brasil hizo eco de este skin con 0071. No sé si fue MyVR. No fue Furia, ahora que lo pienso. Claro, nos enfrentamos a ellos en el Major. En cuanto a cuchillos, chicos y chicas. Mariposa Doppler fase 2, 173. Está el mundo un float increíble. Y como sabéis, el fase 2 ha subido muchísimo de precio en este juego. Luego tenemos una M41S Hot Rod. En este caso, al contrario que el Tito de VG. Adams tiene la roja con pegatinas de G2. Tiene un AK-47 Serpiente de Fuego, al igual que Mopo en estado de Field Tested. Con pegatinas súper, súper chulas. Como veis, como la de NAV y la de Optic Gaming. Bueno, esta de hecho es el AK de NAV, ¿no? A lo mejor es fan y no lo sabía. Bueno, en cuanto a cuchillos, unos que también me gustan bastante. Estos rojitos, Drever Crimson Wave, que acompañan muchísimo con las armas que tiene. Por supuesto, la Glock Fade, con la pegatina de Kenny, que es esta cara de cojones. 665 del mundo. Y en cuanto a USP, chicos y chicas. También tiene la USP Kill Confirmes, pero en este caso, Minimal Wear. Y ahora llega el turno de esta dodo, chicos y chicas. No es su auper, vamos a ver lo que tiene. En este caso, Karambit Doppler fase 4 con un muy buen float. Esta gente va volando. 94 del mundo. A su enero se le ha olvidado poner estas skins, pero también os la menciono. Me ha dicho que tiene un combo de USP Deagle y M41S Prince Team. Ojito a esta dodo. En cuanto a tunear skins, a él le flipan. Aquí tenéis, chicos y chicas, por ejemplo, esta Mag Fade con las pegatinas de Movistar Koi, que tienen una pinta increíble. Guantes, chicos y chicas. Utiliza estos conductos Tartan Imperial. Estos no me gustan ya tanto. Tengo que ser full honesto. Prefiero, sin lugar a dudas, los Pandora Box. Tiene un Flipknight Doppler también en estado de Factory New. Muy, muy, muy bonito. Y por último, chicos y chicas, también una Fósfora Azul con muy buen float. 431 del mundo. También quiero recordar que tiene la AK-47 Slate tuneada. Si queréis ver tuneos de Movistar Koi, esta dodo tiene muchos. Y el último jugador, nuestro Strongholder Jazz, que tiene tuneada esta AK Vulcan con sus pegatinas. Y la de Movistar Koi en estado, chicos y chicas, de Minimal Wear. M4 no ese. Cambia un poquito respecto a los otros. Tiene la Golden Coil de nuevo con las pegatinas de Movistar Koi en estado de Factory New. Así que no es barata. Guantes. Tiene los Marvel Fade. Me gustan bastante. Lástima que el Fiel Test se note muchísimo más en esos guantes que en otros. Los Amphibius a mí, por lo menos, los veía bastante mejor. En cuanto a cuchillo, ¿qué tiene aquí, chicos y chicas? Crimson Web Minimal Wear. Un cuchillo que es una absoluta maravilla. De hecho, quiero recordar que Misswell tiene uno parecido. No sé si con mejor Float, pero son súper, súper iguales. Y por último, Dersel Golden Coil. Aquí la tenéis, chicos y chicas. Como sabéis, ha cambiado la skin. Antes era dorada. Ahora es como un blanco metalizado raro. Y Minimal Wear la tiene. Y por último, que no se me olvida, nuestro Quatch de Longe tiene estas dagas Fade en estado de Factory New, que son 300 euros de cuchillo. Así que no está nada, nada mal. Con eso, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado la nueva serie. Decidme en los comentarios si queréis otro equipo. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. Chao.